En el CESFAM Carlos Díaz Gui de San Javier se puso en funcionamiento el primer túnel de sanitización para personas de la comuna, medida que va de la mano con la instalación de un espacio de espera y distribución de los pacientes que requieran atención médica. Para tener mejor resguardo hacia los usuarios que vienen habitualmente al CESFAM, y como ya estamos entrando, según lo ha establecido la autoridad sanitaria, en un momento que puede producirse el pic de lo que es esta infección que tenemos mundial y que no es menor que en San Javier ya tenemos estos casos. Nosotros pretendemos seguir cuidando a nuestra gente, sanitizándonos con un módulo que tenemos ahí, el túnel, sanitizador para toda la gente que ingrese acá, con el resguardo y las medidas que corresponden, con salud precisamente, lo que es resguardar la integridad física y sanitaria de la persona. Y aunque no depende del municipio, el otro lugar que se convierte en un punto de posible contagio de los usuarios es el hospital Doctor Abel Fuentealba. Tenemos conversaciones también y como ya lo establecimos en el Consejo Municipal con el hospital, en donde también le hemos proveído de 15 millones de pesos para que tengan una estructura mayor, por cuanto ahí la urgencia es mucho mayor que la gente que viene aquí al CESFAM, por cuanto es allí donde la gente una vez que ya pase este proceso del resfrío, van a urgencia y esto se puede llenar de pacientes para los cuales nosotros necesitamos resguardarlos, protegerlos y también que tengan el mejor modo de espera para poder ser bien atendidos. Mientras que en otros recintos de atención de salud se aplicarán medidas más sencillas de protección, dado el menor número de personas que allí se atienden. Nosotros aquí atendemos una tremenda cantidad de pacientes que son aproximadamente el 70% de los sanjavirinos que están inscritos a lo que es la salud primaria y por supuesto también debemos precaver tanto en lo rural como aquí en el CESFAM. Estrategia preventiva desarrollada por la Dirección Comunal de Salud de San Javier, con la que se intenta una atención más rápida y segura cuando ésta sea forzosa a realizarse en el principal recinto de salud primaria. Hoy día estamos estableciendo las barreras para el ingreso de nuestros pacientes a al CESFAM pensando en garantizar o evitar el contagio en las salas de espera. Hoy día tenemos un control que es el túnel sanitario, tenemos un segundo control que es la barrera de consulta, la cual va a permitirnos también segregar a los pacientes derivando a la sala respiratoria o a la consulta o retiro de medicamento. Entonces también es importante indicar que hoy día estamos implementando un sistema que nos permita garantizar que los pacientes que van a estar en espera van a estar libres de posible contagio porque se han tomado estas medidas de seguridad. Primer equipo de este tipo que ya se encuentra en funcionamiento en el CESFAM, el que pronto será replicado para otros servicios. El túnel nos permite aplicar un desinfectante de cuarta generación, lo cual nos permite bajar el carga viral que puedan tener las personas en la vestimenta básicamente. Y esa es un poco la finalidad del túnel, asegurarnos que la carga que transmite o que transporta la persona sea reducida a través de esta aplicación del desinfectante. El proyecto implica habilitación de tres puntos más y hoy día se está inaugurando el CESFAM y posteriormente se van a aplicar en edificios públicos y en otros lugares también de tránsito habitual de las personas. Frente al aumento de contagios y sabiendo que aún no estamos en el punto máximo de ellos, toda medida de prevención resulta valiosa, pero la principal es y seguirá siendo el autocuidado y responsabilidad de la población.